... Inauguramos una tarde espléndida junto a vecinas y vecinos de General Roca, de toda la ciudad y hoy también por supuesto aquí en el tramo final en Paso Córdoba, esta ciclovía, un total de casi 8 kilómetros de pavimento, 12 pasarelas, luminarias, señalización vertical, carteles de información turística, un puente colgante, único que nos conecta con ese lugar maravilloso como es la Lagunita, donde esperamos que los vecinos y vecinas también descubran la flor y la fauna que tenemos aquí, en esta ciudad maravillosa que es General Roca. Queremos seguir potenciando el deporte, la sustentabilidad, queremos seguir apasionados transformando a General Roca, porque no vamos a parar, porque vamos a seguir en acción.